¿Qué es el fin de semana que tuvimos? Lo hacen todos los años, realmente muchas actividades que nos orgullecen como Villa Galvense, porque antes se conmemoraba el Día del Niño y hoy es el mes de las infancias, con muchísimas actividades, como te dije antes, este mes vamos a tener más de 30 actividades en distintos puntos de la ciudad. Y es para toda la familia, no es solamente para las niñas y los niños, por eso invito a la gente a que se sume, a que vea nuestra programación en la página de la municipalidad, allí van saliendo todas las programaciones de las actividades que vamos a seguir realizando y ojalá el tiempo siga acompañando como este hermoso fin de semana que tuvimos. Las actividades que venimos haciendo son, como te decía antes, para la familia, para los vecinos, para que podamos disfrutar un hermoso día en familia, con amigos y poder conmemorar este mes de las infancias en cada rincón de nuestra ciudad. Los festejos para todo este mes, incluso hasta el primero de septiembre, por eso vean la grilla en la página de la municipalidad, en bggmunicipalidad.gov.ar, allí se van a enterar de todas las ofertas que tenemos para este mes de agosto. La verdad que es una apuesta en escena que cada año se va reforzando y vamos buscando otras alternativas distintas con diferentes shows para las niñas y los niños. En nuestra gestión venimos cada año mejorando todo lo que podemos ofrecer y como siempre digo, siempre vamos por más. Y lo lindo de todo esto es que la gente se va sumando, la gente ocupa los espacios públicos, ocupa las plazas, los parques, las diferentes familias o amigos se juntan en distintos horarios y uno poder ver todo lo que va creciendo y va mejorando la ciudad, bueno, con los espectáculos también, la participación de la gente y de la familia en los espectáculos es conmovedor. Sinceramente, cuando hacemos nuestra fiesta aniversario, los carnavales o todo lo que vamos haciendo durante el año, la gente es muy participativa y entiende que lo mejor es cuidarnos entre nosotros. Por eso, a seguir apostando por Villa Gobernador Galvez, que tenemos una ciudad hermosa, pero vamos por mucho más.